Escuchen esto, hay dolor y repudio en Sagún, Córdoba, por el crimen de una mujer embarazada a quien asesinaron presuntamente para robarle a su bebé del vientre. Johan Díaz tiene la historia. Ella era Luz Neida Betín Baldovino, una joven que estaba embarazada y que había desaparecido en la mañana del miércoles. Fue encontrada muerta y sin su bebé en zona rural del municipio de Sagún, en Córdoba. Quien fue hallada sobre las 4 y 30 de la tarde sin vida, con dos lesiones, con un arma cortopunzante, una de ellas a la altura del cuello y otra sobre su abdomen de donde habían extraído una bebé de aproximadamente 32 semanas de gestación. El cuerpo de la mujer fue hallada en la vereda Los Amarillos. A partir de este momento, de manera muy diligente, se empiezan todas las actuaciones en materia de policía judicial, como la inspección al lugar de los hechos, la inspección a cadáver, todo lo que tiene que ver con recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas. De manera simultánea, al hospital de Sagún llegó una mujer con una bebé que, según las autoridades, era la hija de Luz Neida. Se presenta otra mujer que fue llevada por una ambulancia, manifestando que hacía unas horas había dado a luz. Una vez los médicos intervienen, determinan que no había tenido ningún tipo de trabajo de parto, informan a las autoridades, a la Policía Nacional. La investigación yo creo que tiene líneas de conducción muy claras y no quiero adelantarme a las actuaciones. Ya he venido teniendo información sobre el particular, pero hay hechos que coinciden y que están por comprobarse para poder tomar las medidas. Un grupo de fiscales llegaron desde Bogotá para realizar la investigación y dar con los responsables de este asesinato.